Hola, ¿cómo están? Nuevo video por acá y el último de esta maratón que la vamos a cerrar con broche de oro porque hoy les voy a estar compartiendo todos mis correctores. La idea de este video es que les sirva para encontrar su corrector ideal. Este tema siempre genera muchísimas dudas, así que espero de corazón que les sirva, que les aclare un montón de dudas o inquietudes que surgen respecto a este tema y que tengan un panorama variado de lo que se consigue en el mercado y también un poco de mi experiencia con cada uno. Ah, y ya si les gusta este tipo de videos, vayan dejando su like, que es muy importante en la difusión y compartan porfa con quien siempre está en la búsqueda del corrector ideal. Si les gusta y les sirve esta info, compártanla, no se queden solos con la información. Yo la estoy compartiendo con ustedes, así que a ustedes les toca ahora compartir con una persona más. ¿Trato hecho? Bueno, y sin mucho más, comencemos. Las ojeras siempre son un tema en los cursos de automaquillaje, en Instagram, por acá también me consultan, así que me pareció interesante compartirles un video con las opciones de correctores que tengo y categorizarlos por textura, por color y también por función, para que ustedes puedan ir viendo las diferentes opciones y de acuerdo a las necesidades que tengan o a lo que crean que les va a funcionar mejor para su caso y para su tipo de ojera, eligen el mejor. Yo creo que no hay que demonizar las ojeras, la realidad es que siempre podemos iluminar esta zona y sobre todo si utilizamos sombras que sean bastante oscuras o que necesiten destacar un poco más, es importante tener como un poco más iluminada esta zona para que resalte más y se vea más armonioso el make-up, pero no creo que tiene que ser el foco de desesperación o de atención. Si sienten que siempre ponen el foco ahí y no consiguen corregir de la manera que les gusta, lo ideal es hacer un lindo make-up de ojos, poner un labial que les guste y llevar la atención visual a otro lugar, en lugar de estar focalizando en la ojera y viéndolo como un aspecto negativo. Yo en los cursos sobre todo busco que se conecten con aquellos rasgos, aquellas características que más les gusten de ustedes y no estar enfocándose muchas veces en eso. A veces no les permite tomar dimensión del todo y están como muy muy enfocadas en tapar, tapar, tapar eso. Pero por supuesto que el make-up es una herramienta más y si lo que buscan es resaltar su mirada, disimulando un poco la hiperpigmentación sobre todo, que es lo que se puede contrarrestar con el maquillaje. Acá esto es muy importante también. ¿Cómo disimulo las bolsas? La realidad es que las bolsas es algo que tiene proyección y todo lo que tenga proyección va a ser más complicado unificarlo con el maquillaje. En cambio, lo que es pigmento sí se puede neutralizar y contrarrestar con maquillaje. Pero ustedes me dicen, ay, pero las bolsas, ¿cómo? ¿Qué puedo hacer? Les doy un tip. Para las bolsas lo ideal es que esta zona no esté muy iluminada porque si dejan esto muy iluminado se va a proyectar aún más hacia el frente. Entonces lo que tienen que buscar es que esté más del tono de la piel, evitar quizás un corrector iluminador y también tratar de dejar la zona mate, que no esté muy brillosa, muy glow. Ese es mi tip para las bolsas. En el caso de las ojeras ahora les voy a dar un montón de posibilidades, así que vamos a arrancar. Lo primero que hice yo fue categorizarlo por textura y cobertura. Y vamos a arrancar con los correctores que son un poco más ligeros en textura y también con una cobertura de baja a media, les diría, porque se puede ir construyendo de a poquito cobertura también. Y algunos de ellos, el Flawless de Ruby Rose, que es una marca brasilera pero que tienen tienda online y además acá en Rosario, Tirsa Makeup los vende también. Es un corrector que tiene una amplia variedad de tonos, así que eso también está bueno y es bien ligero en cuanto a textura. Les voy a ir mostrando acá los swatches, así lo pueden ir viendo. Vamos a swatcharlo acá. Este es bien clarito, nude 2, ¿sí? Y pueden encontrar bastantes tonos. Este a mí me gusta más para iluminar. Siguiente corrector que creo que está buenísimo para quienes prefieren una cobertura más ligera es el Stay All Day de Essence, que Essence se consigue acá en Rosario, en Mendoza y en Tucumán. Pero algunos de los locales que lo venden tienen tienda online, así que pueden chequear ahí. En Soy Lola y en Cosmética Exclusiva. Este es el color 30, Soft Beige, que es de los más claritos. Fíjense lo que es este corrector. Es súper, súper clarito. Y también es como un poco más ligero en cuanto a cobertura. El siguiente corrector que tiene estas mismas características es el Mark de Abon, que en mi caso este es el color Beige claro, que creo que es el más clarito que viene. Abon no tiene tanta variedad de tonos, pero este es creo que el más clarito que traen. El siguiente corrector que también tiene una textura más ligera y una cobertura más baja es el Perfect Match de L'Oreal. Este también es un color súper clarito. Es el 1R Rose Ivory. Y esta línea de L'Oreal está buena porque tiene también una amplia, amplia variedad de tonos. Fíjense lo clarito que es ese. En comparación con los otros es súper, súper blanco casi. Está bueno para las pieles ultra claras. El siguiente corrector que entra en esta categoría de textura y cobertura es el Lasting Matte de Rimmel. Que también se puede construir cobertura, pero es más bien ligero. Y este es bastante oscurito. Este es el tono 035 Sun Beige. Es un corrector que si bien dice Lasting Matte, no es ultra mate. No es ultra seco. Y después, por último, como corrector de cobertura baja a media, tenemos corrector de alta cobertura. Alta cobertura que para mí no es alta cobertura, pero no importa. En el tono medio este, de Natura 1, ¿sí? Lo voy a poner acá para que lo vean ahí. Ese para mí es un corrector más bien de cobertura baja a media. Muy bien, pasamos ahora a los correctores de cobertura media a alta. Estos también son líquidos, un poquito más espesos que los otros. Vamos a arrancar con el Full Cover Concealer de Lucy Anderson. Que en este caso tengo el Light 02. Un corrector ligero dentro de todo, pero con una cobertura media, les diría yo. Fácil de aplicar, ¿sí? Se funde bien en ojera y no queda muy seco. No es que va a resecar la ojera. Después, siguiendo en esta textura también como entre fluido y una textura un poco más media, más consistente, está el Fit Me de Maybelline. También diría que tiene una cobertura media. Este es el color 25, que está bueno para neutralizar. En el caso de las pieles más claras, ¿sí? Más claras o pieles medias, más o menos. Yo diría que fototipos 2 y 3. Después, otro que tiene textura también intermedia es el Instant Age Rewind de Maybelline. Que yo pensaba que era como mucho más ligero. Y ahora que me lo puse a comparar con los otros, como que no es tan tan ligero. Pero está bueno para generar una cobertura media. Si buscan ese efecto y no tienen las ojeras tan pronunciadas o simplemente no las quieren corregir en su totalidad. Que a veces pasa que uno en el día a día quiere dejar como un aspecto un poco más natural. Y por la noche o para un make-up festivo, un make-up más especial, quiere full, cobertura full, full. Siguiente corrector que también tiene una textura un poco más ligera, no es tan pastoso de Hydra-Ed. El Pro Yaluron Concealer, que es un corrector súper famoso. Y tiene, les diría, una cobertura de media a alta. Con este también se puede construir cobertura alta. Es ligero, este es un poco más seco. Entonces va a tender a crear líneas de expresión si tienen muy deshidratada la zona. Así que si por ahí tienen muy deshidratada la zona, les conviene. O hidratar bien, bien, bien Power antes o evitarlo. Otro corrector que me resulta de cobertura media a alta y tiene una textura más bien intermedia es el Creamy Concealer de NARS. Radiant Creamy Concealer, que también es un corrector muy famoso en el mundo del make-up. Así que probablemente lo escucharon mencionar un montón. Pero bueno, es un corrector más difícil de conseguir porque es importado. Y las que pueden llegar a tenerlo son Tutti Makeup y también la tienda de Ink Coco, que son las que yo creo que pueden llegar a vender NARS. Este es el color café con leche, light 2.6, que es un poco más amarillito, ¿sí? Tiene un subtono más amarillo. Y vamos ahora con el Forever Skin Correct, que es el nuevo corrector de Dior. Es un corrector hidratante este. Es, creo que, el último lanzamiento en correctores de Dior. Este es el color 1.5N y tiene un súper aplicador tremendo. Yo cuando lo abrí digo muy copado porque está bueno, por ejemplo, para hacer trabajo de luces en el rostro. Y este también es bien clarito, tiene cobertura de media a alta y tiene una textura súper ligera. Obviamente no tan ligera como la de los primeros que les mostré, pero es un poco más hidratante, más glowy su terminación. Y por último tenemos el Dior Skin Forever Undercover, que sinceramente no sé si se sigue vendiendo, pero a mí me gusta mucho este corrector. De hecho, creo que va a ser mi corrector favorito del 2020 porque últimamente lo estuve usando un montonazo. Y me resuelve. Siento que es un corrector que me ayuda a neutralizar y también ilumina. Es como un todo en uno. Y es el 020 en este caso, que es un corrector un poco más sequito y no es tan hidratante. Pero a su vez no siento que marque líneas ni que reseque la zona. Así que también es un golazo. Y los últimos son los correctores cremosos, correctores en pasta, que vienen con una consistencia mucho más pesadita. Pero a su vez tienen una cobertura altísima, les diría. Se puede conseguir una cobertura bien, bien potente con estos correctores. Pero se los puede trabajar también más difuminados y se consigue un efecto más leve. Todo va a depender de qué herramienta utilicen y cómo lo trabajen en la ojera. Y en el rostro en general, lo que quieran corregir puntualmente. El primero que tengo para compartirles es la opción low cost. Y es este de Lucy Anderson que viene en varias versiones. En varios tonos, mejor dicho. Es el corrector de tonos con filtro solar y vitamina E. Viene así en esta latita. Es, como les digo, un corrector cremoso que se puede trabajar. Y se puede ir neutralizando todo lo que queremos. Por otro lado, esta paletita de MAC que también viene en opción individual, si así lo prefieren. Son los Studio Finish. A mí me gusta esta paleta porque como la uso también para trabajar, me resulta muy práctica tenerla así en formato de paleta. Para poder tener diferentes posibilidades. Y esta es en el tono medium, pero viene también light y la más oscura. Creo que son tres o cuatro, si no me equivoco. Y vienen como dos correctores un poco más luminosos acá abajo, más claritos, con diferentes subtonos. Uno más amarillo y otro más salmón. Y acá tenemos los correctores propiamente dichos, ¿sí? En este caso viene NC30, NW25, NC35 y NW35. Estos tienen muy buena cobertura, se trabaja fácil, no son tan pastosos, pero a su vez logran una cobertura alta. Y por eso es que me gustan tanto. Les voy a mostrar un poquito. No reseca en la zona de la ojera, tienen alta pigmentación. Con muy poquito se puede conseguir cobertura alta, fíjense. Y me gusta que la paleta tiene diferentes opciones. Y por último tenemos la Camouflage Cream Palette de Dermacolor. Esta es de Criolans y también es una paleta importada y un poquito más cara. Pero bueno, está pensada para quienes quieren cobertura full full o para quienes trabajan, si son profesionales y necesitan una variedad de texturas y de tonos. Esta tiene tanto los correctores como un neutralizador naranja y un corrector un poco más clarito como para iluminar. De 1, de 3, de 4, de 5, de 9 y de 30. Estos son los tonos que vienen en la mía. Y les voy a mostrar uno como para que conozcan un poco la textura. Vamos ahí. Esta tiene una textura un poco más pastosa y más... No sé si sería difícil de trabajar la palabra, pero es altísima cobertura. Realmente es el producto más curitivo que tengo. Y lo más genial es que también se puede ir trabajando con muy poquito producto o con mayor cantidad en el caso de que quieran, por ejemplo, borrar una ceja. O sea, nivel te permite hacer hasta efectos especiales si querés. Pero bueno, para quienes tienen las ojeras un poco más marcadas y quieren algo de cobertura bastante alta, es una buena opción el de Criolans. Bueno, y ahora vamos a hacer otra diferenciación que es... Por color y por función. En este caso les voy a mostrar los correctores que son un poquito más oscuros o que tienen subtonos bien marcados y que están buenos para neutralizar. Función neutralizar. Y los correctores que son un poco más claros para pieles bien claritas, fototipos bien bien claros. O para iluminar en el caso de pieles que tengan fototipos claros, pero un poquito más altos. Vamos a arrancar con lo primero que es neutralizar. Siempre que vamos a tratar una ojera que está bastante marcada o que queremos disimular por completo, vamos a utilizar los correctores que tienen subtonos más marcados que nos van a permitir neutralizar. En el caso de las ojeras que son más violetas, más violáceas en su percepción, lo mejor va a ser utilizar correctores que tengan subtonos amarillos. En el caso de que las ojeras sean más azuladas o más amarronadas, lo mejor son los correctores salmones. Por lo menos en mi experiencia ayudan a neutralizar mucho mejor y se funden más fácilmente con la piel. Entonces vamos a arrancar con los neutralizadores. Y les voy a ir mostrando todo lo que ya les mostré, pero las diferentes alternativas ahora categorizadas por función y color. Los primeros son el Lasting Matte de Rimmel, que en este caso es, como les decía, el 035 y tiene un subtono más amarillo. Tenemos el Fit Me de Maybelline, que es un poco más ligero, pero está bueno para neutralizar aquellas ojeras más azuladas o más amarronadas porque tiene un subtono un poquitín más salmón. El corrector salmón por excelencia es el Pro Yaluron de Hydra-Ed en el tono 70 Peach, que es súper naranja, les diría. Así que si tienen fototipos muy muy claritos, por ahí no les recomiendo este producto. Pueden ir más bien al Fit Me de Maybelline, que se va a fundir más fácilmente y va a ser un poco más natural. Y los otros que están buenos para neutralizar, como les decía, son los cremosos. Tanto de la Camouflage Cream como de la paletita de MAC, de los Studio Finish o el de Lucy Anderson, en su versión corrector de tonos. Estos van a estar buenos porque pueden aplicar con el dedo, concentrando bien el producto por toquecitos. Y después pueden utilizar por encima un corrector iluminador que sea líquido, por ejemplo. Y ahí hacen también un mix de texturas. Los correctores como intermedios, por decirlo de alguna manera, a mí me sirven como un dos en uno muchas veces si la ojera no está muy marcada o si quiero un efecto un poco más tranqui, si no extra corregido. Por un lado el Full Cover Concealer de Lucy Anderson en el tono 02. Después el corrector de NARS, el Radiant Creamy Concealer en el tono 2.5 Light. Ah, bueno. Café con leche que tiene, como les decía anteriormente, un subtono un poquitín más amarillo. Después otro que es un intermedio entre un poco más seco e hidratante. O sea, no es ni un extremo ni el otro, sí, por eso me gusta tanto. Es el Dior Skin Forever Undercover de Dior en el tono 0.20 que tiende a ser un poco más rosa. Y este otro también puede funcionar como un corrector que tenga los dos beneficios. Y por último tenemos los correctores más 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 claritos, como les decía, para los fototipos bien bien claros o para quienes quieren iluminar esta región y no solo esta región, sino el resto del rostro donde quieran iluminar. Por un lado tenemos el Stay All Day 16 horas de Essence. El Flawless de Ruby Rose en el tono Nude 2. El más claro de todos los correctores que tengo creo que es este, que es de L'Oreal. El Perfect Match. Otro que no es extra claro pero que puede estar bueno también para iluminar pieles medias, sí, fototipos no tan tan claritos. Es el Beige Claro de Marc. Y por último tenemos el Forever Skin Correct de Dior que es el nuevito que les comentaba. Lo estoy estrenando hace un par de días. Este es en el color 1.5 que es bien bien clarito también. Y es más bien hidratante, no deja la zona deshidratada ni nada por el estilo. Así que por ahí las pieles maduras o las pieles que tienen un poco más deshidratado el contorno probablemente les guste este producto. Bueno y eso fue todo. Espero que les haya gustado y servido este video, que les haya aclarado las dudas con respecto a correctores. Y que a partir de ahora tengan un panorama un poco más claro de cómo elegir su corrector ideal y cuáles son las opciones que hay. Si lo que están buscando es un asesoramiento personalizado, lo ideal es tomar algún curso de automaquillaje. Si yo en este momento estoy dando cursos tanto presenciales, en realidad los cursos presenciales van a arrancar en enero. Pero ya los pueden ir reservando en el caso de que quieran tomar alguno de los cursos para sacarse todas las dudas. Y yo les doy un asesoramiento súper personalizado. Y si no, si no están en Rosario también pueden tomar un curso online. Si hacemos una videollamada uno a uno súper personalizada, así que también las puedo ayudar y asesorar un poco mejor de acuerdo a su caso. Les voy a dejar acá abajo el link de los cursos en el caso de que estén interesadas. Ojalá las tenga de alumnas porque para mí es un placer conocerlas y compartirles todo lo que sé. Y poder también ayudarlas a encontrar las mejores alternativas para ustedes. Y poder también enseñarles todas las técnicas de acuerdo a su gusto, su estilo y su personalidad. Y obviamente su tipo de piel y su rostro. Y también que aprendan a sacarle mucho mucho provecho a todo lo que tienen. Pero bueno, terminado el chivo. Quiero saber cuál es su corrector favorito, si ya lo encontraron. ¿Cuál creen que no mencioné y que estaría bueno que lo pruebe? Porque quizás nunca lo probé. Déjenme sus recomendaciones acá abajo en los comentarios. Y si les tentó alguno de estos también cuéntenme cuál. No se olviden de suscribirse al canal que es muy importante. También para recibir todas las actualizaciones. Y activen la campanita. Este es el último video de la maratón. Así que espero que les haya gustado. Gracias por acompañarme en estos 7 días. Las voy a extrañar. Pero bueno, ya nos estaremos viendo pronto seguramente. En el caso de que no venga acá antes de las fiestas. Les dejo un abrazo enorme. Que pasen divino. Y que puedan reunirse con su familia y sus amigos. Y todos sus seres queridos. Les mando un besote enorme. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Las quiero.